One, yeah, 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 morenito de fuego, Jonás, Dani Fornaris De lunes a lunes y de sol a sol, no recuerdo ni siquiera que paso ni cuando paso Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado, aunque me gusta jugar, siempre he tenido amado El color de la noche combina con mis ojeras, con tu alma mi conciencia y con tus lentejuelas A 180 leones busco damiselas, yo, yo, yo digo que mañana no hay jale ni escuela Dicen que soy mal ejemplo, que soy mala compañía, que nado entre sirenas y conquisto melodías Les voy a decir como mi abuelo decía, lo que se hace de noche no se dice de día De lunes a lunes y de sol a sol, no recuerdo ni siquiera que paso ni cuando paso Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado, aunque me gusta jugar, siempre termino parado De lunes a lunes y de sol a sol, no recuerdo ni siquiera que paso ni cuando paso Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado, aunque me gusta jugar, siempre termino parado No cantes y no fumes, ya no tomes ni te espumes Pero soy así, que te puedo decir Y te gusta a ti, sabes que eres para mí Ja 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 A ver acércate aquí Si agarro fiesta el lunes sigue toda la semana Del zombie por la tarde surfeando la madrugada Siempre viviendo al día, no sé qué haré mañana Siento que esto es una maldición gitana De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre termino parado No importa si es jueves, martes o domingo Para mí siempre lo mismo, siempre al día Siempre fino, siempre sin comentar lo que te puede pasar Y guardándote caricias que te van a encantar No importa si es lunes, miércoles o viernes No mezclemos sentimientos, el que se enamora pierde Voy surfeando la madrugada, bailándose a las calmadas Ignorando ciertas llamadas, prenden fuego la llamarada Vamos sin cuidado, pase lo que pase A este paso yo no creo que me case Vamos sin cuidado, pase lo que pase Disculpa, se me hace fácil De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre termino parado De lunes a lunes y de sol a sol No recuerdo ni siquiera qué pasó ni cuándo empezó Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado Aunque me gusta jugar, siempre termino parado ¡Suscríbete al canal!